Ministerio Misión BT Luz del Mundo se prepara para jornada de oración. Detalles con Jairo Castillo. Odio, rencor, resentimiento, tristeza, amargura y suicidio. Son malestares que perturban a la mayoría de los nicaragüenses. Sin embargo, existe una receta para el alma. Según el apóstol Miguel Hernández, es Jesucristo. La única salida para liberarse de estos espíritus que atormentan a las personas. Por ende, realizarán este viernes, sábado y domingo, una jornada de oración, liberación, sanidad y prosperidad. Ya tengo 20 años de que vine a predicar el Evangelio aquí a la ciudad de Managua. Y se han formado diferentes ministerios. Pero el que siempre ha sido el ministerio más hermoso que Dios me regaló, es el de liberación, sanidad y prosperidad. Y yo quiero decirte, querido hermano, si tú no eres libre, libre de todas las ataduras, de todas las maldiciones generacionales y de tantas cosas que están sucediendo en tu vida, no puedes ser sanado. Mucho menos vas a ser prosperado. Todos necesitamos poner en práctica tres cosas hermosas que nos dejó el Señor en esta Santa Biblia. Porque no te voy a hablar cosas de mi palabrería, no. Él dice que llamando a sus discípulos, en Mateo 10.1, dice que Él les dio la autoridad para echar fuera a todos los espíritus inmundos que te están rodeando. La actividad es abierta al público completamente gratis. El único costo es llevar un corazón dispuesto a recibir ese milagro. La dirección del evento es de los semáforos de la entrada a Sabana Grande, 100 metros arriba, frente al colegio San Ignacio Loyola. Mira tu corazón cómo está, está lleno de dolor, tristeza, amargura, soledad, odio, rencor. Ah, y ese espíritu inmundo que te ha hablado a ti, joven. Papás, ustedes que han pasado por penas, por ejemplo, de ver a sus hijos que se han querido sacar los brazos, ponerse cuchillo, tomar pastillas. ¿Cuántos de ustedes ahí en casa han tenido pensamientos de muerte? Ese es un espíritu que hay que reprenderlo. Luego todo eso, las situaciones que estamos viviendo ahorita de escasez, de deudas, de todo eso. Vengan por favor, miren, los estamos invitando. Vamos a tener el primer evento, una fiesta con Jesús, le vamos a llamar, en la cual Él se va a presentar con muchos médicos. Van a haber médicos especialistas en diferentes ramas, oftalmólogos que van a enderezar columnas que están torcidas, cánceres, los van a quemar, ojos, todo eso van a haber, pero los ángeles, oiga, son médicos especiales que el Señor Jesús va a llamar ese día. Esta actividad es parte de la celebración de los 20 años de fundación del Ministerio Victorioso Misión Cristiana Betel, Luz del Mundo, donde el pastor Miguel Hernández, en todo el territorio de Nicaragua, ha tenido una lucha de liberación con huestes espirituales que atormentan al ser humano. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo.